Revista En Contacto. De seguridad pública para dar a conocer este tema de los nombres, esta instrucción que dio, ustedes dieron para el tema de conocer el nombre de las personas que tienen concesiones de taxi. ¿Se puede hacer esto y aclarar también qué cosa es el derecho de petición y qué cosa es el derecho a la información? Porque parece que está confundiéndose esto, ¿no? Ajá, mira, se presentó una solicitud en que un ciudadano quiere saber a quiénes se les han otorgado estas concesiones. La respuesta de la secretaría fue que este era un dato personal que no se podían dar los nombres. Nosotros hicimos un estudio en el que señalamos que es un servicio público que se presta y que deberíamos conocer todos a quiénes se les está otorgando. Y además que esta concesión o esta posibilidad de darlas está considerada como obligación de transparencia digitalizada. Entonces, lo que dijimos nosotros, así entregala, no le cobres ninguna copia por lo que te está pidiendo porque era muchísima información, muchísimas fojas las que se tenían que entregar y obviamente pues el costo era muy elevado. Nosotros le dijimos tienes que entregarla y tienes que entregar los nombres porque es un servicio público. Y este servicio público nosotros tenemos derecho a saber a quién se le está otorgando el que nos dé este servicio a los ciudadanos. ¿Esto ya es de conocimiento público o solamente se le dio, como dices, a la solicitud de esta persona? ¿Esto se va a publicar en el portal? ¿Tienen la obligación de la Secretaría de Seguridad Pública de publicarlo en su portal de transparencia? No, no tienen la obligación. Es información que ellos solamente resguardan, pero sí tienen la obligación de entregarlo a quien lo solicitó, nada más a él, pero no de publicarla. Muy bien. Estás en el Congreso saliendo de una reunión con la Presidenta de la 64ta Legislatura. ¿Cuáles son esas buenas noticias? A ver, cuéntanos. Gracias. Mira, primero que estamos trabajando muy de la mano con el Congreso, como lo hicimos con la legislatura pasada y con la Comisión de Transparencia de la legislatura pasada. Sí. Y platicamos ahorita sobre el proceso de armonización ahora de la Ley General de Datos que se acaba de aprobar el 13 de diciembre ya y seguramente será publicada los primeros días de enero. A partir de que se publique, nosotros tenemos seis meses para armonizarnos. Sí. O sea, el Estado tiene seis meses para armonizarse, para determinar si expide una nueva ley o si modifica la ley que tenemos. Hoy nos sentamos con la Presidenta del que tendríamos que hacer en Veracruz para tener una ley no solo debidamente armonizada y que no sea impugnada como nos pasó la vez pasada, sino cómo lograr tener todos los elementos necesarios para continuar a la vanguardia. Veracruz era uno de los pocos estados, solo había dos estados que tenían ley de datos. Sí. Entonces, siempre salimos bien calificados por tener esa ley. Ahora, no solo tenemos que tener una ley armonizada, sino tenemos que expedir un marco de vanguardia. Bien. Entonces, hoy fijamos la fecha, ellos están en la mejor disposición de trabajar con nosotros. Hoy, el órgano de gobierno del Instituto aprueba un proyecto de iniciativa de ley que les entregamos al Congreso para que ellos lo usen de borrador. Si les sirve, ojalá lo tomen en cuenta. Te recuerdo que con la anterior ley nos dieron a nosotros ahora sí atribuciones para presentar iniciativas. Entonces, por primera vez en la historia del Instituto vamos a presentar una iniciativa de ley. Y bueno, pues tenemos todo el apoyo y colaboración del Congreso. Ya nos sentamos con las dos comisiones. Tenemos, aparte de la Comisión de Transparencia, se creó en Veracruz como un hecho histórico, una comisión especial para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Y bueno, pues yo creo que eso hay que resaltarlo, ¿no? La disposición de esta legislatura en trabajar en estos temas. Es importante esto que mencionas. Y bueno, por supuesto, pues te agradecemos, Yoli, el tomar el teléfono, el platicar con el auditorio, la presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, Yoli García Álvarez, como siempre por la disposición. Y bueno, pues desearte lo mejor para estas fiestas que comenzarán en unos días más también, ¿no? El 24 y el 31, pero aquí estaremos dando información al auditorio. Gracias. Igualmente para ti, para tu auditorio. Y muchísimas gracias por el espacio. Gracias, un abrazo, un saludo. Vamos a hacer un corte, una pausa y seguimos.